Dímelo mi gente, hoy antes de comenzar directamente con la información, quiero dejarles el tema recomendado de hoy y es el tema Like I Do de Jason Saúl Jason es un artista salvadoreño americano que estrenó este tema con un flow en Spanglish me encantaría que fueran, lo chequearan y le comentaran que opinan sobre los temas en este estilo donde combinan el inglés y el español a mi me pareció que está bastante duro así que vayan a chequearlo y si lo quieren apoyar en la descripción y anotaciones estará toda la información para que vayan y lo apoyen ahora si, comenzando con el video de hoy como pudieron ver en el título estaremos hablando sobre Arcángel, Anuel y la situación alrededor de algunos temas que ellos dos tienen y que todavía no han salido por si no saben bien esta información vamos a remontarnos hacia mayo del año pasado ya casi un año de este anuncio y fue creo que Arcángel en un directo estuvo hablando un poco de que tenía cuatro temazos con Anuel explicó un poco cada tema y dijo de que estos temas no habían salido o no han salido todavía y quizás no se sabe si saldrán o no debido a que en aquel entonces Arcángel dejó saber de que Anuel según no le gustaban ninguna de estas cuatro canciones que tenía Arcángel y Anuel cuáles tres de ellas eran temas de solo Anuel y Arcángel y la otra era un tema de Anuel, Arcángel y Giglu y la Exe titulado Orgullo que muchos venimos esperando desde hace tiempo pero en el momento está confirmado de que está cancelado si no sabían eso pues Giglu y la Exe en una entrevista me comentaron de que el tema está cancelado les dejaré la entrevista acá arriba por si la quieren ver pero yo les voy a dejar el clipcito de Arcángel comentando un poco más a fondo cada uno de estos temas y diciendo la razón de que a Anuel no le gustaban y por eso no habían salido con Anuel que cuando usted va con Anuel pues miren yo tengo cuatro canciones con Anuel tengo una romántica tengo una que es de party tengo un perreo y tengo dos románticas hay un perreo que es con Giglu y la Exe son dos canciones románticas bien cabronas pero bien hijas de la gran puta y la otra tiene un ritmo bien bufiado que nada más por el ritmo damos un palo pero a él no le gustan ninguna de las cuatro entonces pues es difícil la cosa porque hay que dejarse llevar del mejor reggaetonero y trapero vivo que hay si a él no le gusta pues algún día tendremos la oportunidad de hacer algo que le guste a él no tenemos que hacer música porque yo el chamaquito lo quiero a pesar de todo no hay ni que hacer música entiendo para que haya respeto y respeto y cariño la música es un segundo plano pero si yo tengo cuatro canciones con él lo que pasa es que a él no le gustan ninguna de las cuatro aparte de todo esto también hay que tener en cuenta de que puede que los temas si le gustaran a Noel pero realmente él como estaba enemistado con Arcángel no quería dar los permisos para que salieran las canciones y si tú no das los permisos la canción legalmente no puede salir tendrían que piratearla y como ya les he comentado en otros vídeos piratear una canción no tiene el mismo éxito que si la sacas y la promocionas bajo tus plataformas personales tus plataformas con cientos de miles de seguidores que están pendientes a tu música y que consumen tu contenido entonces si Arcángel decidió sacar algunos de esos temas de forma oficial entre comillas pues podía meterse en un problema legal bastante grande entonces los artistas terminan cancelando los temas engavetándolos, dejándolos en un disco duro y hay otros casos donde hasta los borran lamentablemente en el momento no tenemos información sobre los estatus de esos temas si están borrados, si están guardados si irán a salir, si siguen en planes o no pero por lo menos recientemente suelta la sopa estuvo entrevistando a Arcángel en una entrevista un tanto rápida pero el enfoque principal era la pregunta sobre qué pasaría con estos temas que habían grabado Anuel y Arcángel ahora que ambos están en buenos términos arreglaron sus diferencias y pues ahora sí podemos fantasear con ver este junte de Anuel y de Arcángel de nuevo junte que hemos visto realmente muy poco y que tiene bastante potencial les voy a dejar el clipsito donde Arcángel habla un poco de esta situación con las canciones con Anuel que no han salido y también les voy a dejar en la descripción el video completo a suelta la sopa por si quieren ver todo ese segmento que ellos publicaron que por cierto si están viendo este video algunas semanas o meses después de que lo estrené inicialmente y el clipsito que verán a continuación no tiene audio sepan que fue que YouTube censuró el audio por derechos de autor y para yo poder mantener el video en el canal con toda la información de esta situación pues me lo mutean pero me dejan el resto del video normal así que si el siguiente clip está muteado no se preocupen que igual vamos a hablar del contenido de ese video posteriormente a ponerles el clip ahora que te vimos compartiendo con Anuel en una discoteca van a salir los temas famosos que ustedes grabaron juntos es que eso si sale bien si no sale tan bien porque llega un tiempo que la vida del ser humano no gira en torno a música ni a una red social hace ya varios años mi vida dejó de girar 100% en torno a lo que son las redes sociales la música, la parándula es que oye cosas pero más importante que los temas se están arreglando diferencias porque tenemos personas familias de sangre en común ahora como pudimos ver o no pudimos ver en el clip anterior resulta de que Arcángel comenta de que él realmente no sabe qué va a pasar con esas canciones si salen pues está súper bien que salgan y si no también está bien que el enfoque principal en el momento era que ellos arreglaran sus diferencias tienen mucha gente que se quieren y que ellos quieren en común alrededor de ellos gente que son familia gente que son parte de su amigo y de su equipo de trabajo por lo que lo de menos ahorita mismo es la música él estaba también comentando de que actualmente en su carrera lo que menos le importa es lo musical así que si esas canciones salen o no realmente da igual y esto también como nosotros como fanáticos debemos entender este punto porque es un punto bien importante de ok quizás esas cuatro canciones que ni siquiera teníamos preview bueno de tres ya que orgullo es un tema bastante esperado capaz nunca van a salir capaz nunca vamos a saber qué tal sonaban pero es muy posible de que en un futuro no tan lejano ellos graben algún tema nuevo salga el tema de orgullo quizás que es uno de los más esperados o quizás graben desde cero varias cositas diferentes que al final se terminan pegando o nos terminan gustando más a nosotros como público y dejamos de fantasear un tanto esos cuatro temas que de verdad pintan bastante bien Arcángel es una persona que sabe vender bien sus cosas pero al fin y al cabo no sabemos cómo suenan no sabemos qué tal están y es preferible algo más actual que vivir en cosas del pasado que no sabemos si realmente van a salir o no con esto podemos concluir de que todavía no se sabe con claridad si estos temas van a salir o no según Arcángel él no va a hacer un esfuerzo si salen bien y si no también entonces es algo que va a quedar en el limbo y yo creo que lo mejor es que nos mentalicemos de que están cancelados y que estos dos artistas van a trabajar cosas nuevas si nos guiamos por Anuel que es un artista que desde hace muchos años para acá ha seguido un patrón bastante importante y es el patrón de que si un tema le suena viejo o ya se ha tardado mucho en salir se desmotiva y no los estrenan pasó con La Bebecita pasó con Conversación con Dios pasó con Contra la Corriente Malévola y de ahí hacia abajo un montón de temas que podemos nombrar pero no se los voy a decir porque el video duraría 50 minutos entonces entiendan de que si es por Anuel estos temas es muy posible que no salgan a menos de que se regraben o que hagan cosas nuevas que yo creo que será la opción más posible déjenme saber allá abajo en los comentarios qué opinan de esto que dejó saber Arcángel si esperan más música de Anuel y Arcángel juntos ya que como les comentaba tienen tan poquitos temas como para lo mucho que los hemos visto juntos y de verdad que me encantaría esta unión les digo sería súper feliz hasta si sacan algún proyecto corto como el de Arcángel y Farina pero entre Anuel y Arcángel con reggaetón trap hasta drill lo que nos traigan déjenme saber allá abajo en los comentarios qué opinan de todo esto si no estás suscrito suscríbete que eso me ayudó muchísimo a seguir creciendo el canal también activa la campanita de notificaciones con todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y pues nada gracias por ver el video trapetón en la casa y ¿qué es lo que nos traigan? Gracias.